Y por su parte, el Partido Socialista Ecuatoriano confirmó a su binomio de cara a las elecciones generales del 2025. El abogado guayaquileño Pedro Granja se postulará como candidato a la presidencia, acompañado de Verónica Silva, especialista en ciencias políticas y docente, quien es militante de esa organización política. Las primarias del Partido Socialista Ecuatoriano continuarán esta semana para definir candidatos a la Asamblea y al Parlamento Andino.